Tlacata, 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 tlac Black, 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 black Me, me, me veo lindo, de luna a domingo Y a todas las mujeres que se pasen yo las cingos Dale mami que en esta vuelta yo estoy guiso Y si te pasa mami yo a ti te lo meto lindo Juntos tengo puerto que es un base foam Y la base llena de hielo yo tengo Vlog Dime mami si tú quieres te llokes, begotón Ayer yo te quito los pastos y te los meto A lo slow, WordPress, como a William Levy y si tú te pasa manito pa acá niste heavy Hey WordPress, como a William Levy y si tú te pasa manito pa acá niste Me veo lindo, lindo de luna, domingo, mingo y a todas las mujeres que se pasen yo las cinco. Me veo lindo, lindo de luna, domingo, mingo, me veo lindo, lindo de luna, domingo, mingo, me veo lindo, lindo de luna, domingo y a todas las mujeres que se pasen yo las cinco. Y entonces, dime a ver qué ustedes van a hacer, que yo la estoy explicando, estoy suenando a otro nivel. De gente está hablando que me bebe una mujer, pero no bebo cerveza, pero tinto, tengo flow demasiado distinto, si tu jefa se pasa, yo de una me la cingo. Deja de estar hablando, el ajá yo jugando bingo y bola, ella me llama, bailadora de computear y qué, pa' prenderle la pasola, si tu mario te pasa enrique, esto lo sazona, usted no corre a nada, no ponga huevo por mi zona. Si tu mario se pasa enrique, esto lo sazona, usted no corre a nada, no ponga huevo por mi zona. Blac, 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 black, blac, 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 blac. Hey, NFL 27, The King Brian on the Folk and Controller, que lo que ya te han de va ver show, dismalo furioso RD, bloque 12. Blac, 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 blac